Para mí es un gusto, es un placer, es un deber ayudarle en su educación. El Hotel Sinaí se ha identificado siempre con la universidad y con todos sus estudiantes. Le agradezco muchísimo esta invitación y yo sé que todos los invitados y los estudiantes la estamos pasando muy bonito. Muchísimas gracias y sigan divirtiéndose. Bien, agradecemos las palabras de la licenciada Divina Ponte, continuadoras. Ahora seguimos con el licenciado Arisides Victoria Jeff, quien tiene unas palabras para los estudiantes y toda la sintonía. Un saludito, dejo senador. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas.